¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos, como no, de nuevo a Fight Night at Freddy's en el canal. Hoy chicos, vamos a continuar con este juego llamado Night at Freddy's Pizzeria, básicamente el juego con los mejores gráficos que hemos visto en muchísimo tiempo. Como bien sabéis, ayer conseguí superar la primera noche, que se volvió todo demasiado creepy y esta segunda, pues, incluso ha cambiado hasta el color del texto del menú. O sea, cuando ganamos la primera noche era como, ¿vale? ¿Qué está pasando en esta pizzería? Hemos vuelto chicos, para intentar superar la segunda noche y con ellos ver el final que tiene todo esto. Y como no siempre, aprovecho para ti chicos, que muchas gracias por el apoyo que dejáis en todos los vídeos. Y también sabéis que podéis dejar un buen like en este vídeo para apoyarme, para saber que seguís queriendo ver más Fight Night at Freddy's en el canal. Y oye, si llegamos a los 3.000, 4.000 likes sería increíble y yo estaría muy, pero que muy agradecido. Así que dicho los chicos, vamos a empezar con el vídeo y veamos que me trae esta noche de este Fight Night at Freddy's. Que, como os digo, creo que lo pondría dentro del top de los mejores Fight Night at Freddy's. Además, como bien estamos viendo, la noche se puso como con un tono hasta rosa. Era muy, muy raro. O sea, la verdad es que se volvió todo demasiado extraño. También se puso como muy, muy agresivo Foxy en esta noche. Que no paraba como de intentar venir a por nosotros. Era todo muy raro, ¿vale? Incluso escuchad el sonido. Yo diría que está hasta diferente. O sea, no es el sonido... Ahora me dicen, pues sí, lo que pasa es que estás un poco medio doblado, ¿eh? Mira, ahí viene Foxy, que aparte... Mira, 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 mira. Dios. Vale, creo que lo suyo... ¡Uy, que vuelvo otra vez, tío! Estamos flipando, ¿qué? O sea, no me digas que viene por aquí. Ah, no, por aquí viene otro animatónico. Vale, se va, se va, se va. Bueno, creo que esta noche me va a costar un poquito más, la verdad. O sea, va a ser una noche de estas que dices... ¡Uh! ¿En qué momento decidí yo jugar a Fanny Chafredis, no? Vale, ok, venga, venga, vete, vete, vete. Tengo que intentar jugar esto como siempre de forma perfecta. Sobre todo, el que más miedo me da, chicos, es Foxy. Foxy tiene como un traqueteo que no es normal. Ahí viene de nuevo, ¿vale? Vamos a intentar cerrarle justo. Creo que además Foxy... ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Madre mía, casi acabo palmando! Pero lo más grande, ¿eh? O sea, ha venido como dos veces seguidas en plan súper loco. ¡Oh, Dios! Vale, viene otro por aquí. Estamos tranquis. Creo que más o menos estoy controlando la noche. Vamos, a la perfección. El problema va a ser quizá cuando se me junten estos dos. Vamos a meterle eso para que se vaya. Venga, 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 venga. Ahí acaba de golpear. Ahora nos vamos. También comprobé ya que si justo no le bajamos la presión a Foxy, cuando toca, te da la vuelta y te viene por este lado derecho. Mira, ahí viene. Vale, hay que tener cuidado. Parece que venía por aquí, ¿no? Voy a abrir igualmente. Ok, lo estás escuchando, ¿no? Otro. Vale, la abrimos. Cuidado. Madre mía, está complicada, ¿eh? O sea, está complicada solo en la manera en la que actúa Foxy. O sea, porque... Madre mía, si es que no paran de dar golpes, parece que van a tirar la pizzería abajo en cualquier momento. O sea, no tiene sentido, chicos. Vale, vamos a ello. Vamos y podemos, podemos, podemos. Parece que mi internet está apagando. Bueno, dos de la mañana, 60% de batería. Estamos yendo bastante bien. Solo tenemos que jugar de forma perfecta. Cerrando todos los animatómicos posibles. Hemos cerrado otro. Se va. Ok, con el que hay que tener cuidado es con ese que viene ahora. Ojito con este, men. Ahora desaparece. O sea, no tiene sentido. Como hay veces que te hace como un doble ataque. Y en este caso ha aparecido solo una vez. Es muy, pero que muy raro. Y la verdad, chicos, es que tengo en mente ya los siguientes fan y chafades que voy a jugar. Me tengo que pasar back in the 18s. Que de hecho habré subido un vídeo hoy. Así que os recomiendo que os paséis. Que lo he estado subiendo, pues, hace un par de horas de que veáis este vídeo. Así que os recomiendo que os paséis por el canal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se acaba de poner Max Chungo a las 3 de la mañana. Acaba de cambiar todo. De nuevo por completo. No te creo. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Dios. Acabo de ver a Freddy encima mío. ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? Vale, encima que no he sido el único que lo he visto porque lo tenía como encima dado la vuelta. O sea, en plan haciéndome el ataque invertido o algo así. O sea, ¿qué acabo de ver? Lo peor de todo es que en el grito como tengo la muela saliendo me está doliendo muchísimo. O sea, esto es como sufrimiento doble. Eh, acabo de... Vamos. ¿Dobre cerrada? ¡Madre mía! ¡No! ¡No, Freddy, no! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Dios, estoy pasando muchísimo miedo ahora mismo. Esto es inhumano, chicos. Dios, esta noche es increíble. No, no, o sea, estoy... Estoy... Vamos. Estoy que si fallo ahora mismo me mato, eh. Por favor. Por favor, Titoverse Gamer. Por favor, tú puedes, tú puedes. Sí que tú puedes. Chicos, tenéis que confiar en mí ahora mismo, eh. El problema está en Freddy. Tío, de verdad. De verdad, Dios mío. O sea, no puedo más, eh. Chicos, no puedo más, os lo juro, eh. Tío, ese sonido. Tío. Aparte que está súper oscuro, tío. Dios. 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 Chicos, estoy a punto de pasármelo, eh. Estoy a puntísimo de pasármelo, eh. Madre de Dios, no puedo, eh. ¡No! Eso, chicos, me ha dolido más que cualquier otra cosa en esta vida. La entrada del maldito Foxy. Mira que lo sabía. Mira que lo sabía. No, tío, he estado concentrado al 100. O sea, mejor creo que no lo podía hacer. ¿Por qué de repente seguía en la puerta, tío, cuando le he chocado? No te creo que me haya entrado de esa forma, Dios mío. No te puedo creer. Maldito Foxy, te odio, tío. Eres el peor, el peor ser que he tenido nunca en mi vida. Madre mía, chicos. Bueno, a ver. No es tiempo de lamentaciones. Tenemos que venirnos arriba y tenemos que pasarnos esta noche como sea, ¿vale? O sea, no es tiempo de venirse abajo, ni muchísimo menos. Tenemos que centrarnos en esta noche. La vamos a superar. Lo voy a conseguir hoy. Y con mi dolor de muelas, chicos. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. O sea, estoy altamente convencido de que esto sale. O sea, lo sé. Queremos ver el final. Todos queremos ver el final. Está muy, muy complicado ahora mismo. Van a ser las 3 de la mañana de nuevo. Se va a cambiar todo. Vamos a flipar a partir de ahora. Y la verdad es que creo que lo llevo bastante, bastante mal. Porque como bien estáis viendo, ahora mismo, chicos, estoy con un 53% de batería. O sea, Foxy es una locura. O sea, Foxy realmente no sabe si te viene por un lado o te viene por otro. Te puede atacar por ambos lados. Es completamente una locura. Pero una locura, chicos. O sea, me cuesta muchísimo seguir a la pista a Foxy. O sea, pero es algo exagerado, ¿eh? Es algo exagerado. Aparte, estoy consumiendo muchísima batería aquí en el mismo. Necesito, por favor, que se vayan ya. No voy a poder pasarme esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Acaba de dar un flash, ¿eh? Acaba de dar un flash, chicos. Esto se está poniendo más tenso aún. Por favor, por favor. Necesito superar esto. Yo acabo de... ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Que no entre, por favor. Que no entre, que no entre. Madre mía, tío. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Dios mío. Es que estoy súper tenso, os lo juro. O sea, tengo la concentración a niveles extremos ahora mismo. Todo por este, men. Vale, cuidado, que viene por aquí ahora. Sí, creo que es feliz. No sé qué está pasando. Dios, chicos. ¡Dios! No, lo estoy pasando muy mal, 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 estoy pasando muy mal. Va, por favor, cinco de la mañana ya. Dame las cinco de la mañana ya. Por favor, te lo pido. O sea, por favor. Estoy acojonadísimo aquí ahora mismo. O sea, no puede ser que esto no lo supere yo hoy, ¿eh? No pienso abrirle. Cinco de la mañana, veinte por ciento. No pienso abrirle. Os lo juro, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Quince por ciento. Tienes que irte ya, chica. Vale, este quince por ciento que me queda va a ser mi salvavidas para superar esta noche, chicos. Esta es mi salvavidas, catorce por ciento. Bueno, justamente lo está tapando mi cara, ¿vale? Que mira que justo que no lo pongo. Pero me quedan 13 por ciento son las cinco de la mañana, ¿vale, chicos? O sea, 12 por ciento a cinco de la mañana. Podéis imaginar ahora mismo la tensión. ¡No! Chicos, vuelven a ser las cuatro de la mañana. Ahora sí que he movido, como bien os he dicho, la webcam. Por lo que vais a poder ver, vamos, la tensión del final que es demasiado en este juego. En serio. El único que me da mucho, pero que mucho miedo es el maldito Foxy, tío. Porque es que viene de un lado a otro como un loco, tío. Ahora viene por aquí. Ahora volverá a rotar para el otro lado. Es realmente una locura de personaje. Ahora es como si de repente me pudiese entrar por aquí. Vamos, me queda aún un 27 por ciento, chicos. Este es mi seguro de vida. He muerto un par de veces aquí ya, ¿eh? O sea, no puede ser que no pueda pasármelo, tío. Me estoy poniendo muy triste, ¿eh? Venga, cinco de la mañana, 24 por ciento, chicos. Tiene que salir. Tiene que ser este. ¡Vamos! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo puedo hacer, chicos! ¡Lo puedo hacer! Maldito Foxy, tío. ¡Fuera, Foxy! No abro, ¿eh? Voy a abrir ahora. ¿Vale? Me queda un 15 por ciento. Más que suficiente. Este es Freddy, ¿no? No sé quién me estuvo. Me estoy muy nervioso, ¿eh? No sé quién me entra ya, ¿eh? Tío, tengo mucho miedo. Vamos. ¡Vamos, Dios mío! Foxy, no le puedes hacer esto ahora, ¿eh? Vamos. Vamos, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos, Jonathan, por si acaso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Chicos, veo el final! ¡Me estoy yendo! ¡He salido! ¡Vamos! ¡Este puede ser realmente un final! Espérate, a ver si voy a morir. Tío, mira, los animatónicos en serio dan mucho miedo, ¿eh? Sí, tiene pinta de que nos vamos, chicos. ¡Vamos, chicos! ¡Sí, señor! Pues sin más, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Me ha costado una barbaridad. De verdad, pasarme esta noche ha sido demasiado tensa y bueno, ya tenemos extras, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos en los extras. ¿Por qué tenemos el juego completo? ¡Ah! Tenemos animatrónicos. Freddy, tenemos a Bonnie, tenemos a Chica, Foxy, Golden Freddy, Shadow Freddy. ¿Era Shadow Freddy? Incluso un endosqueleto. Pero si no hemos llegado a ver este endosqueleto. Tenemos, eh... Yo sé que supongo que los personajes. Que dan muchísimo mal rollo. Madre mía, qué chulo, tío. Cómo se ve la pizzería, tío. O sea, molaría muchísimo que pudiésemos ver esta imagen al completo sin realmente lo de alrededor, ¿no? O sea, muy, muy, muy guapo, tío. Mira, aquí es como lo ha hecho. Aquí es como lo ha hecho. El juego mola muchísimo. Es una barbaridad. Es realmente una barbaridad de juego. Esto parece a Fannychia Freeze 2, ¿no? Ahí le dais sin querer. Eso parecía a Fannychia Freeze 2, ¿verdad? Chicos. A ver, miradlo. Vete a parante, ¿no? Parecía como esto a Fannychia Freeze 2. Una parte de aquí. Esto parece a Fannychia Freeze 2. Ojo que no se venga, eh. Uy, esto... Tenemos el Freer Ramin. Vale, supongo que con el Freer Ramin podemos pasearnos por aquí, ¿no? Sí, vale, chicos. Mira, si dejáis unos buenos likes o os hago un vídeo, aunque sea extra, haciendo un Freer Ramin y paseándome por aquí, por dentro de la pizzería. Sin más, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Si os véis quejando, vuestras likes me hacéis un montón. Que nos vemos unazo muy, pero muy grande. Y hasta la siguiente. Adiós, chicos. Adiós.